Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el doctor George, que ya está aquí con nosotros para tratar un tema muy interesante sobre dolores de los talones. ¿Cómo está, doctor? Mi Ceci, a tus pies. Bienvenido. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Aquí estamos. Bueno, pues vámonos con este tema que lo estuvimos platicando con nuestro público, dándolo a conocer. Ya me llegaron también, este, preguntas para usted, doctor. ¿Por qué duelen los talones? ¿Qué pasa con los talones? ¿Qué sucede? Qué tan importante de ir la palabra, el talón de quiles. Talón de quiles. A veces es un talón de diferentes expresiones. Bueno, ¿Por qué duelen los talones? Normalmente existen muchas causas. Traumáticas, infecciosas, tenemos biomecánicas, y por eso en el programa vamos a ir a ver las diferentes causas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Depende de qué parte del test duela. Si es anterior o es posterior. Entonces se llaman talalgias, talalgias anteriores y talalgias posteriores. Talalgias. Y entonces ahí pues vamos a ver, talalgia viene del griego algo dolor. Es un dolor debido a enfermedades, como les decía, biomecánicas, inflamatorias, metabólicas, circulatorias, infecciosas, y traumáticas que afectan los tejidos blandos y óseos. Esa es la dificilidad completa. Para la persona que me preguntó, bueno, pues ahí está. Por eso debemos de acudir con un experto para que nos diga cuál es la causa. Porque algunas gentes, lo más frecuente, cuando te duele el talón y te toman la radiografía, ¿qué dicen que tienes? Un espolón. Un espolón. Y luego las gentes que en un momento dado tienen problemas durante la marcha, bueno, pues se dan cuenta que es el ejercicio. Entonces, todas esas son las causas. ¿Por qué duele el talón? Por todo ello. Entonces, ahorita que nos vayan siguiendo, nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántos médicos y pedólogos, como te decía, piensan en el espolón? Ahí vemos con la flechita un espolón calcaño. Pero lo más importante es los datos que vamos a obtener nosotros de la observación y de los análisis y de los exámenes que vamos a hacer con la persona. Eso es lo que nos va a decir desde dónde viene. Si tú te fijas en esa imagen, estamos tocando desde la parte por abajo del maliolo, por donde va ese tendoncito de Aquiles, que se va a insertar y a veces nos duele en la parte más posterior su inserción. Una persona que está tensa, que anduvo mucho tiempo de puntas, pues le va a doler la parte posterior porque el tendón estuvo jalado, contracturado todo el tiempo. Una persona que tiene un cambio de zapato y en ocasiones ve que le va a doler la parte anterior, bueno, pues es el calzado. Una persona que realiza mucho ejercicio, los traumatismos repetidos, da algo que se llama congestión calcaña. Entonces, se congestiona todo el calcaño, que es ese huesito que estamos ahí apuntando. Entonces, el talón, nos vamos a dar cuenta que constituye la parte posterior del pie y corresponde a un tejido óseo. Nos vamos a dar cuenta también que en el talón, para protegernos, existen unas bolsitas que se llaman bursa. En la parte de la izquierda estamos viendo como que se hizo una bolita en la parte posterior del talón, pero también tenemos bursas en cualquier parte de las superficies. Cuando estas bolsitas se inflaman, nos duele. Procesos inflamatorios, nos va a doler algunas infecciones, nos va a doler en algunos traumatismos. En momentos se calcifican y ya nos queda como la peorita del zapato. Entonces, ya encontramos la primera y la persona dice, es que yo lo toco ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues dentro de estas mismas talargias, nos vamos a dar cuenta que las más frecuentes también pueden ser las de un huesito intermedio que se llama astrágalo. Cuando nuestro pie está desubicado, no está trabajando bien, bueno, pues en un momento podemos tener esto. La inflamación del hueso, cuando el hueso se inflama, muchos dicen, ¿el hueso duele? No, el hueso no duele, duele el periósteo, la capita que lo recubre. Ah, entonces podemos tener una perióstitis, se puede inflamar el hueso y entonces nos da una osteocondritis y entonces eso, en una radiografía, vamos a ver cómo se delimita esa zona y se empieza a ver como más marcadita, ya tenemos un diagnóstico. Entonces, qué importante es a la hora que estamos haciendo esto, nos vamos a dar cuenta. A las personas al caminar, que son las alteraciones biomecánicas, el deportista tiene muchos microtraumatismos, sobre todo cuando empezamos a hacer ejercicio, estamos pasaditos de peso o utilizamos un zapato inadecuado. Voy a tener un maratón y en vez de utilizar el zapatito que siempre utilizamos, ¿qué es el ojo? Ah, para que me vean con zapato nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues me va a dar problemas. La permanencia de pie, el caminar mucho, las personas que dicen es que yo camino mucho y después, ¿y por qué me duelen mis pies o por qué me duelen mi talón? Bueno, porque tú tuviste que en un momento prepararte para hacer ese ejercicio. Cuando acudes con el podólogo, te ayudamos a seleccionar tu calzado, qué tipo de costura tiene que tener, qué tipo de calzado es. No se utiliza el mismo zapato para jugar básquet, por ejemplo, que para la marcha o que el momento para correr. Cada tipo de zapato es diferente y a la hora que lo estamos utilizando, si no utilizamos el zapato adecuado, bueno, pues vamos a tener alteraciones. Entonces, esto se llaman alteraciones del sistema aquilio calcáneo plantar. O sea, viene el tendón de aquiles, viene la planta y viene el hueso y todo esto en su movimiento, en su deslizamiento, pues es lo que nos está dando a nosotros ese tipo de problemas. También podemos tenerla por esas inflamatorias. Vamos a suponer las personas que tienen gota. Estas personas, aunque es más frecuente, normalmente en el dedo gordo del pie, y eso se llama podagra, pero también algunas personas después de tener alguna tifoidea, alguna gripe, ahorita actualmente, por ejemplo, encontramos que con el COVID muchas personas han empezado con la gripa y tienen dolor en su talón y en la parte anterior del pie. Y entonces, bueno, pues es un signo que no estábamos acostumbrarnos a verlos, pero que ya está referido y que estamos encontrando que esos procesos inflamatorios están afectando ahí y que nos sirve mucho porque en momento tomamos medidas precautorias a hora que llega un paciente y aunque en momento nos pasó la pruebita de del termómetro, pues tenemos, acuérdate que tenemos otras pruebas, de inmediato podemos tomarle el conoxímetro para poder ver en este caso cómo está perfundiendo y tomar todas las medidas de precaución y explicarle al paciente porque muchos pacientes se resisten o dicen es que eso no existe y entonces empezamos a tener esos cuidados y eso nos ha dado muy buenos resultados. También podemos ver que en momento hay pacientes que tienen problemas reumáticos y luego ya vemos ahí, por ejemplo, el espoloncito, lo estamos viendo cómo en momentos se encontraba el espolon en la imagen de la izquierda y luego ya lo estamos con una cirugía de mínima incisión, lo estamos desbastando y vemos cómo podemos incluso pues ya con los tratamientos poder irlo corrigiendo. También por microtraumatismos repetitivos, estas personas que tienen procesos inflamatorios a veces no lo creen, le molestaba mucho su calzado, sigue caminando y mira después de eso hizo una severa ampolla y bueno pues ahí nos estamos dando cuenta que el poder detectar esto a tiempo nos permite localizarlo o en ocasiones vemos que tenemos un puntito, la presencia de un papiloma mira y es doloroso y a veces creemos que es el talón y le decimos no, es en la piel, entonces por eso es que es importante a la hora que vemos el talón se tiene que examinar completo el pie, no querer hacer nosotros nuestro propio diagnóstico, abajo tenemos por ejemplo las verrugas, ahí dejé esas dos imágenes para que se pueda observar la diferencia entre un papiloma y una verruga, generalmente las verrugas no son dolorosas, un papiloma así se siente como que tuvieran un clavito y luego se están escarbando las personas y lo único que están haciendo es aumentando ese tipo de problemas, por eso es importante pues que nosotros tomemos conciencia de eso, que es lo que tenemos que hacer, bueno pues vamos a ver que hay también algunos procesos isquémicos, generalmente lo más difícil cuando las personas tienen problemas circulatorios, el diabético, en fin, es que empiece a haber una isquemia del talón porque en un momento toda esta zona se va a perder y debemos de tratarla a tiempo, hay un proceso isquémico y seguía haciendo compresión, seguía trabajando con a lo mejor con aquella bota, con aquel zapato que le estaba comprimiendo más, pues de inmediato tenemos que hacer algo para quitar la presión ahí, para poder el momento mejorar, por eso que tan importante estamos tomando conciencia de que no es tan sencillo el decir me duele el talón, me duele el talón implica todo un ejercicio y acudir de inmediato para poder tener un diagnóstico porque esto nos va a poder corregir, ahora sí, una vez que tuvimos esto, cuál es el tratamiento, pues bajar de peso, el uso de plantillas, en un momento dado el uso de antiinflamatorios, el poder utilizar diferentes tipos de vendajes, acolchonamientos, es que me dieron esta plantillita de gel porque para el espolón, bueno pero realmente tenías esto, no se me quitó, entonces podría hacer incluso algunos vendajes quinesiológicos, podemos utilizar algunas inyecciones para poder desinflamar esto, el uso de algunas sandalias, las férulas nocturnas, oye es que de veras me dijeron que durante la noche durmiera con esta ferulita y se me quitó, que me pusiera algo que me calentara mi pito, más esta posición, si tú tienes ese problema vas a obtener resultado, a mí me lo hice y no, pues es que tu problema no era ello, volvemos, ya estamos dándonos cuenta como es amplio, todo lo que tenemos entonces ya podemos utilizar aparatología, la electroterapia, el martillo de tens, todo aquello que nos va a permitir que se desinflame aquella zona, que se pueda corregir, la acupuntura es muy buena en el problema de dolor, la terapia de plasmas donde tenemos diferentes tipos de equipos para poder hacer esto, lo que les decía y podemos ver desde adelante y después se ve como tenía un espolocito de la persona y se desapareció, ojo, hay personas que tienen espolón y no es el espolón el causante, pero la gente quiere ver que le desaparezcamos el espolón, entonces qué importante es, pues primero la valoración, hacemos el tratamiento, a veces oigo, pues sí, se me quitó, se me quitó mi dolor, pero y el espolón que traigo ahí, bueno, pues fue un hallazgo porque en ocasiones no es completamente la causa, la congestión calcánea que hablaba cuando en el talón, por impactos sucesivos, en este tipo de movimientos se empieza a congestionar dentro del hueso calcáneo y es un dolor que me han dado de todo, me han dado plantillas ortóticos, rehabilitación, pues el problema está dentro del hueso y entonces ahí hay tratamientos específicos, algunas personas le han llamado esto cuando hay atrofia de los músculos, en fin, ruina de las extremidades, es que tengo muchísimo tiempo, he ido con muchas personas y no me pueden corregir esto, entonces nos damos cuenta la importancia de poder hacer este tipo de tratamientos. Fíjese qué tan importante es saber qué es lo que te está doliendo, de qué manera para poder acudir y lo mejor de todo que tenemos a los expertos en podología, que es con el doctor George. Tengo la pregunta de la señora Isabel de Anda, dice, los talones me duelen siempre, pero nada más al despertar, ¿cuál podría ser la causa? Muy bien, cuando normalmente el talón duele al despertar, es un problema músculo esquelético, ahí, más que vascular, otro tipo, las personas empiezan a caminar, como dicen, se calentó, debemos darnos cuenta que los tendones y la saponeurosis no tienen en un momento circulación propia, empieza a hacer ejercicio y se corrige, que haga una primera prueba, que procure dormir con una calceta que le dé calor, que incluso se aplique a algunas bolsitas térmicas, si esto se corrigió, bueno, pues ahí tenemos ya el tipo de problema, entonces, ya después de esto, pues si te ocupa acudir a consulta, porque siempre pedimos también algunos exámenes de laboratorio, esos exámenes anti-structuricinas, proteínas errativas, nitrosedimentación, vamos a ver, sí, para saber cuál es la causa que está causando ese problema, normalmente, pues puede ser algún problema tipo reumático, entonces, esto pues merita una atención, un pronóstico y un tratamiento. Perfecto, doctor, ¿qué vamos a tener el día de hoy para nuestro público? Bueno, pues nuestra consulta de cortesía, las personas que nos llamen al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nos digan que nos vieron arriba corazones, la cortesía es las personas que nos marcan el día de hoy, el día de mañana, y las que nos llevan algún otro día en tres semanas, pues se les da el 50% de descuento. Hay que recordarles nuevamente todo lo que ofrece, parte de lo que ofrece el doctor George. Claro, pues a la atención podológica primaria, en la cual expertos en podología nos van a hacer eso, lo que antes se llamaba pedicuro, pues ya por un experto es una atención podológica con todo un sistema, atención por diferentes especialistas, traumatólogos, ortopedistas, podríates, sinógenos vasculares, nuestro tratamiento de radiología, nuestro laboratorio, los productos que tenemos, en fin, todo lo que ocupen para sus pies. Y recuerden que tenemos entonces el día de hoy, la primera consulta totalmente gratis, doctor, para la revisión también de sus talones. Claro que sí, mi sencilla. Nos tenemos que dirigir a dónde, doctor? Al 33, 36, 16, 57, 11, Avenida Arcos, 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Muy bien, gracias doctor, que le vaya excelente, gracias por todo, doctor. Un aplauso. Vamos a esto, adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.